¿Cuántos de ustedes vieron películas en este formato? VHS No importa los años que tengamos, las películas animadas siempre tienen algo divertido que nos hace verlas Paramount Pictures siempre nos trae películas muy divertidas Como a Planeta 51 Pero, pero Ahora sí Y esta vez nos trae Wonder Park Una película llena de energía E imaginación Hi Movie Lovers, soy Ana Elizabeth y bienvenidos a mi canal Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho Le des like, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos It's time to open the park June es una niña brillante, alegre y optimista, dueña de una gran imaginación Un día descubre un parque de diversiones como nunca había visto llamado Wonder Park Este parque está oculto en lo profundo del bosque Incluye atracciones increíbles y alocadas También divertidos animales que hablan con sus visitantes Sin embargo, el parque es un inmenso desorden y pronto June descubrirá todo lo que pasa ahí De su imaginación también sale un terrible peligro Boomer the welcome bear Boomer the welcome bear Peanuts, el fabricante de las atracciones Steve, el oficial de seguridad Y Boomer, el probador de las máquinas No puedo dejar de mencionar que la canción principal de esta película High Away es cantada por Grace Van Der Waal Una niña con tan solo 15 años de edad Comparte conmigo y comenta Qué es lo más cool que alguna vez te has imaginado We are the wonder in wonderland What a wonderful world